Porque bueno, él realmente nunca se quiso casar con Shakira. Es realmente inaudito, me causaba un poquito de a**idad. No tengo que esconder nada. La fama puede ser un lugar muy solitario si no estás rodeada de amor. Todos y cada uno de nosotros no podíamos creer cuando vimos la portada de la revista Hola, engalanada por Gerard Piqué y su nueva novia Clara. Parece que fue ayer cuando los vieron por primera vez y que Gerard Piqué anunciaba su separación con Shakira. Y ahora ellos, incluso están en la portada de una revista internacional. Gerard Piqué tenía que asistir a la boda de uno de sus amigos y por supuesto no iba a ir solo. Fue con su nueva pareja, la joven rubia Clara Martín. Ellos decidieron ir de la manita diciéndole a todo el mundo oficialmente somos pareja. Pero fue el periodista Javier Seriani del programa Chisme No Like quien le hizo zoom a la foto y notó un pequeño gran detalle. Aparece ahí un anillito, un anillito. Exactamente, muchos de nosotros no vimos que en ese dedo Clara trae un anillo. ¿Qué significa que ella traiga esta joya? Cuando los dos saben a la perfección que les iban a tomar fotos, más en la revista Hola que es la encargada de publicar estos grandes eventos. Piqué no tiene nada, aparentemente no trae nada, pero ella sí. La mayoría de nosotros empezamos a notar que en esa foto no solamente Piqué está extremadamente feliz y enamorado de Clara y viceversa, sino que Clara trae notablemente una pancita abultada, por lo que todos los rumores empezaron a decir que posiblemente ella está esperando un bebé. Son demasiadas noticias de una sola foto. Además debemos de hacer énfasis en que ese anillo no es simplemente una joya de adorno o que vaya con el vestido. Además está puesto justo en el dedo, donde se ponen los anillos de compromiso. Además de su pancita, trae un anillo de compromiso. Es importante mencionar que a pesar de su relación de más de 12 años, Gerard y Shakira nunca estuvieron ni comprometidos ni se casaron. Ellos solamente tuvieron a dos hijos juntos llamados Sasha y Milán y siempre mantuvieron una relación, digamos, abierta. Es un anillo puesto en el dedo que se ponen los anillos de compromiso. Sean peras o sean manzanas, lo cierto es que la relación de Gerard Piqué y Clara Martin va demasiado rápido y muy en serio. Luego de que la revista Ola difundiera estas fotografías literalmente por todo el mundo, se han dicho un sinfín de rumores. Muchos se han mencionado que Shakira está bastante triste, desolada y no puede creerlo. Porque hace relativamente poco se dieron a conocer unos acuerdos, a los cuales ella y Piqué llegaron para tener una separación tranquila por el bienestar de sus dos hijos en común. Este acuerdo le valió un cacahuate a Gerard Piqué, pues no pasó ni siquiera. Era un mes y ya estamos viendo este tipo de fotografías. Mientras tanto, algunos paparazzis han asegurado que han notado a Shakira bastante triste, porque además de su separación con Piqué, ella tiene fuertes contratiempos con el gobierno español. El futuro es completamente incierto. Y aunque tal vez viene un bebé en camino y una boda ya a la vuelta de la esquina, Gerard Piqué sí o sí está más feliz y emocionado que nunca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.